Bienvenidos a ION, en el día de hoy hablaremos sobre el emprendimiento en el mundo de la moda. Existen muchas áreas en las que un emprendedor puede iniciar. La idea de negocio puede variar de acuerdo con muchos factores, desde el gusto por determinada área hasta la identificación de algún segmento en este momento. Entre las oportunidades una buena idea de negocio es el de la moda. Ingresar al mundo de la moda requiere de mucho conocimiento del sector y habilidades que van más allá del diseño de una colección de ropa. Para emprender un negocio dedicado a la moda como cualquier otro es preciso conocer en profundidad todas las áreas que serán piezas clave para que la empresa se gestione exitosamente, desde el marketing y las relaciones públicas hasta los procesos de la colección y cuestiones financieras. La industria de la moda no sólo le corresponde a los diseñadores, sino a todo aquel apasionado por este versátil sector. Hay que entender que la pasión por la gestión de empresas de moda en algunos casos puede ser pasajera y se debe estar consciente del entorno en el que vivimos especialmente porque las empresas de moda se enfrentan a un entorno muy cambiante. Por ello se debe conocer muy bien el mercado y a los consumidores, así mismo es de gran importancia conocer las tendencias para estar alerta a los cambios. Lo bueno del mundo de la moda es que es muy amplio y se puede encontrar un nicho donde marcar la diferencia. Además es vital que los empresarios se capaciten constantemente, por esto buscar información en internet u otras vías, cursos tanto online como presenciales y programas de especialización que ayuden a mejorar y adquirir nuevos conocimientos es algo a tomar muy en cuenta ante la constante evolución del mundo de la moda. Así que a continuación te presentamos 5 pasos para un negocio de moda vencedor. Cinco consejos para un proyecto de moda vencedor. El segmento de moda ofrece muy buenas oportunidades, pero la enorme competencia puede hacer que el emprendedor tenga dificultades en esta área. Entonces, para tener un diferencial en el mundo de la moda y transformarlo en un negocio vencedor, te damos los siguientes consejos. Primero, define el nicho de mercado que atenderás. El mercado de moda puede proporcionar incontables oportunidades de negocio, ya que existen varios públicos que se pueden atender. Un consejo importante es no abarcar todo ese universo. Si quieres vender de todo un poco, terminarás atendiendo a un público de manera inadecuada. Con las tiendas cada vez más segmentadas, al cliente le gusta sentirse exclusivo, recuérdalo. Esto mejorará su experiencia de compra. Entonces, como primer paso debes restringir tu público aunque en el futuro pienses ampliarlo. Segundo, construye tu presencia online. Tener web, blog y un perfil de diferentes redes sociales es esencial para cualquier nueva empresa. En un mercado creativo como el de la moda, esa realidad es aún más verdadera. Por eso, aunque decidas mantener una tienda física, planea desde el inicio cómo será tu presencia online. Para esto es importante conversar con la agencia digital encargada de tu nueva web. Recuerda, desde el inicio todos los servicios y canales que tendrás, hasta aquellos que piensas dejar más adelante. 3. Considera los dispositivos móviles en tu estrategia. Al crear tu presencia online, un factor esencial en este mundo son los dispositivos móviles. Conforme a diferentes investigaciones, el acceso a internet cada vez más se hace desde smartphones y tablets. Esto significa que necesitas tener una web que se adapte a los diferentes tamaños de pantalla para una mejor experiencia por parte del usuario. 4. Crea asociaciones de contenido. El público de moda es fiel y ávido de novedades. Por eso, construye una asociación de contenido con blogueras y personalidades incluyentes de la moda. Es importante destacar que este tipo de asociación es paga y muchas veces cara. Así que es esencial hacer un buen estudio de tu público objetivo y luego investigar los medios, números de acceso público de los mejores blogs de área para encontrar el vehículo adecuado. 5. Piensa divulgar en las redes sociales. El público que consume productos del mundo de la moda acostumbra a estar conectado con las novedades y las tendencias del sector. Piensa e invierte en estrategias de divulgación que atiendan a estas demandas. Otro consejo importante es invertir en las redes sociales. Facebook e Instagram son aliados muy importantes. Así que ya saben a tomar en cuenta estos consejos, pero no se muevan de ahí que enseguida volvemos tras la pausa aquí en ION. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en ION. Y como saben estamos hablando en el día de hoy sobre el mundo de la moda y los negocios. Es por esto que contamos con una invitada muy especial. Ella se llama Ana Redman Pablo. Ana, bienvenida a nuestro espacio. Gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, gracias. Qué bueno. Nosotros más contentos de tenerte aquí. Ana, nosotros antes de comenzar a hablar sobre el negocio y la marca, nos enfocamos en conocer un poquito más sobre el background de quién está detrás, en este caso tú. Tengo entendido que eres egresada de la escuela de Chabón. Sí. Cuéntame un poquito más sobre esto. Bueno, yo empecé Chabón en el año 2013, que fue directamente desde que me gradué de la escuela. En verdad hice tres años en Chabón porque hice dos carreras. Yo empecé con la intención de solamente hacer moda, pero después del año básico siempre me gustaron muchísimo las bellas artes, al día de hoy todavía ilustro y pinto. Ok. Y decidí hacer bellas artes antes de terminar moda. Ok. Ya que luego del año de moda me iba a ir a Nueva York a continuar con la licenciatura de moda en Parsons. Ok. Entonces Chabón fue una experiencia muy importante. Me formó muchísimo como artista y como persona. Es una experiencia que yo se la recomiendo a quien sea que quiera estudiar lo que sea arte o moda. Es de verdad que para mí una de las experiencias más bonitas que yo tenía en mi vida. Qué chévere. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo nace tu marca Odaism? Bueno, inicialmente yo quería que la marca se llamara solamente Oda. Una Oda en la literatura es una pieza que es un honor o una alabanza a alguien más. Y entonces yo decidí enfocarme en la palabra Oda porque la mayoría de mis trabajos son los conceptos. Trabajan cosas que son importantes para mí y importantes en mi vida. Ok. Entonces, lo que pasa es que le tuve que agregar el... Ism. El ism, que es el sufijo ismo pero en inglés. Ya que al momento del nombre de Instagram o del dominio de internet, todo estaba encogido. Wow. Y yo tenía que... Y yo dije, bueno, yo no quiero cambiar completamente el nombre ni el concepto de la marca, sino que le quiero agregar algo. Que todavía tenga sentido. Ok. Entonces, el sufijo ismo o ism en inglés, cuando uno se lo agrega a una palabra, por ejemplo, la religión, que sea un cristianismo, budismo, eso denota una corriente y una manera de pensar. Exactamente. Entonces, yo dije, bueno, Oda ism, que esa es la corriente y la manera de pensar mía y de la marca. Qué bien. Entonces, ¿en qué año formalmente iniciaste con la marca? En el 2019, en mayo del 2019 la lancé. Ok. ¿Y cómo, con qué? Porque veo que tienes vestidos, camisas y eso. ¿Cuál fue, como quien dice, tu pieza inicial para comenzar con tu marca? Bueno, en verdad yo no tuve una pieza inicial. Ok. Si no, yo fui trabajando sobre el concepto, fue un concepto bastante, ¿cómo te digo?, un concepto muy apegado a mí. Ok. Yo empecé a trabajar a partir de fotos familiares, de sitios, por ejemplo, sitios que ya yo no puedo visitar. Sí. Que visitaba en mi infancia, que eran las casas de mis abuelos, las casas de mis bisabuelas. Sí. Y empecé a trabajar y dije, como que bueno, yo empecé a hacer un análisis y dije, ¿qué tipo? Como que yo quiero hacer una colección inspirada en eso. O sea, ¿en qué tipo de ropa yo diseñaría si yo me viera viviendo en esa casa, todavía visitando esa casa e inspirada en los estilos de mis abuelos, de mis abuelas? Sí. Del tipo de ropa que usaban, del tipo de clima que es en el país. Exacto, bastante caluroso. Sí, entonces yo quise hacer una colección que reflejara mucho cuál es mi estilo como diseñadora. Yo tengo un estilo muy marcado, a mí me gusta que todo, o sea, no me gusta usar ropa para nada pegada, me gusta que todo sea bien holgado y suelto, que tenga movimiento. Y yo quise enfocarme en eso con mi primera colección. Hice vestidos lenceros, hice faldas, hice pantalones, blusas, pero todos tienen esa característica de que son bastante sueltos y aptos para el clima en el que vivimos. Hasta la fecha, ¿cuántas colecciones tienes? Solamente una, por ahora. Una, ok. Porque para empezar, prefirí empezar como que un poquito lento, a ver cómo va la cosa. Claro, ajá. Y ya estoy trabajando en otros proyectos. Perfecto, ¿cómo tú crees que ha sido acogida tu marca? Bueno, yo creo que a mí me ha ido bien, pero que en este país es un poquito lenta la cosa siempre. Sí. Es siempre el que está pegado, el que está en el medio, que si tú no estás ahí no vas a sonar ni nada. Y yo soy una persona que a mí me gusta hacer las cosas a mi manera. Exacto. O sea, a mí no me gusta tener que hacer algo con lo que yo no me identifico solamente para... Por hacerlo. O sea, para pegarme o por hacerlo. Exacto. Entonces, yo siento que me ha ido bien. O sea, que se ha entendido el significado de lo que es mi marca, la intención. Porque yo siento que una marca, cuando tú la vayas a lanzar, tú tienes que tener bien claro cuál es el propósito de la marca, la identidad de la marca y no perderla nunca. Exactamente. O sea, porque tú puedes empezar tal vez muy fuerte, con un pie bastante firme, pero después si te deja llevar de lo que hay, que la gente quiere esto, que la gente quiera aquello, tú vas a perder totalmente la esencia. Exacto. Es como un dibujo que siempre lo utilizan de comparación, no sé si lo has visto, que es como un caballo que la mitad está silueteada divinamente y la otra un garabato. Sí, yo vi eso justo bien. Ah, bueno, casualmente. Y ahora que mencionas tu Instagram, tú sabes que ahora mismo las redes sociales son sumamente importantes para las marcas. Me llamó mucho la atención cuando entré a la cuenta de tu marca porque refleja muy bien tu identidad, incluso los colores que llevas puesto hoy veo que usas mucho verde de fondo y eso. Entonces, ¿cómo tú dirías que te manejas en redes sociales? ¿Qué tanta importancia tú les recomendarías a los que nos están viendo, pues al momento de que ellos también quisieran incursionar? Bueno, yo entiendo que el tiempo actual en el que estamos viviendo es bastante muy importante porque mucha gente cuando oye, le mencionan una marca, le dicen, ay, te he ido a tal cosa. Lo primero que hacen es buscarlo en Instagram. Sí. Y cuando tú te metes a la página de Instagram de una marca, de un servicio, lo que sea, te tiene que impactar. Y ser coherente. Exacto, y ser coherente porque hay muchos negocios que tienen su Instagram profesional pero que el dueño anda poniendo fotos de su familia y personales y eso ya le resta profesionalidad. Así es. Y también, como que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, uno se tiene que enfocar muy bien en lo que uno quiere para su marca y cómo uno visualiza la marca. Exactamente, sumamente importante. Para no irnos muy lejos, las telas que tú por lo generalmente utilizas, ¿qué tipos son? ¿Se te hace muy difícil aquí conseguirlas? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en general, yo uso telas que son ligeras y sueltas. Me gusta usar mucho las telas satinadas, pero no, o sea, tipo charmeuse y crepe de seda. Ok. Me gusta mucho también usar lino, que a mí antes no me gustaba el lino. Ah, sí. Y ahora me está gustando más porque en esa primera colección sí trabajé con muchas piezas de lino y le cogí cariño. Porque es una tela que aunque a mí no me gustaba al comienzo era porque se arrugaba mucho y a mí no me gustaba nada arrugada ni nada. Es una tela bastante versátil y muy cómoda. Ok. Muy fresca. No se me hace muy difícil conseguirlas aquí. Uno lo que tiene que saber es buscar. Exacto. Uno a veces tiene que meterse hasta la Duarte para buscar algo específico. Y si no, siempre está la posibilidad de que uno puede pedir cosas afuera. Yo lo que hago es que a veces pido muestras de tiendas de tela online. Cuando yo viví en Nueva York yo vivo a muchas de esas tiendas físicamente. Pero ya que estoy aquí yo lo que hago es que pido muestras. Ok. Que por lo general no cuestan casi nada. Entonces ya yo tengo la muestra para si en un momento yo quiero usar ese tipo de tela y aquí no lo encuentro, ya yo sé que lo puedo pedir y ya sé cómo se siente y cómo se ve y todo. No, incluso con esa misma muestra aquí vas y así puedes. Exactamente. Y no todo son prendas de vestir. Yo también veo que ahora mismo traes puesta joyería de tu marca que son lirios. Los aretes, el anillo también lo pueden ver en la página de Instagram. Cuéntame de estas joyas. Bueno, yo empecé a explorar lo que es la joyería, ya viviendo en Nueva York, que en Parsons tú tenías que coger un... Tú tenías que coger un conjunto de clases que eran obligatorias. Ok. Pero, aparte de eso, tú tenías que llenar tus horas con extra... O sea, no extracurriculares. Perdón, esa no es la palabra. Con... Con otra clase que tú... Que te interesaba. Que no era necesaria, pero que te interesaban, que tú la podías aplicar a lo que estabas haciendo. Y una de esas clases era joyería. Ok. Pero joyería, o sea, trabajando con el metal, o sea, ya orfebrería, no era bisutería. Ok. Y eso me interesó mucho porque yo nunca había visto eso aquí, o sea, nunca había oído de que impartían clases de eso en este país. Y decidí aprovechar y empezar a coger esas clases. Me gustó muchísimo el método que yo usé para hacer esta joyería, que se llama wax carving. Que eso es... Tú esculpes un tipo de cera que venden para joyería. Entonces, de esa cera, ya cuando tú tienes la forma, la escultura, tú mandas a hacer un molde y de ahí ya se va replicando la joyería. Ok. Y se va haciendo. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cuánto tarda aproximadamente? Bueno, eso depende mucho de en qué país tú te encuentres. Sí. Y también me imagino que del tamaño de la prenda. Ahora mismo tú tienes el anillo y arete solamente. Y tengo un palillo de pelo también. Ok. Pero por lo general, esos. Sí. El anillo. ¿Más o menos cuánto tiempo te tomaría? Bueno, no sé. O sea, tú me dices mandar a hacer una producción. Ajá. ¿La producción o en general? Bueno, como yo las mandé a hacer todas juntas, no sabría decirte si solamente el anillo, solamente los aretes. Ok. Pero el proceso entero aquí me tomó siete meses. Wow. Cuando en Nueva York yo había hecho una prueba de este mismo anillo, que en verdad este anillo fue, yo lo hice para un proyecto de la clase y me gustó tanto y decidí implementarlo en la marca. Ok. Pero ya este, yo lo hice aquí. O sea, yo lo tuve que replicar completamente porque aunque yo tenía el molde, el molde no sé, que no funcionaba aquí. Ay, ay, ay. Y yo tuve que repetir todo el proceso otra vez. Pero en Nueva York cuando yo lo hice fue una semana. Pero eso también fue solamente un anillo. Exactamente. Exactamente. Pero sí, uno siempre se encuentra con obstáculos y uno tiene que saber enfrentarlos. Enfrentarlos. Y buscarle la vuelta de la mejor manera. Exactamente. ¿Y por qué lirios? Bueno, que muchas de las, como yo te dije que estaba trabajando a partir de fotos familiares que yo encontré para esa primera colección y lo que es como quien dice la base de la marca, yo notaba que habían muchas fotos de lirios en las casas de mis abuelos, en los patios. Ok. No era necesariamente este mismo tipo de lirios. Ok. Pero yo lo fui interpretando así y es más una pieza decorativa. Ok. O sea, como quien dice. O sea, tú la puedes usar pero no es algo que es como que es tan ping-pung con algo de la marca. Ok. Sino que a mí se me ocurrió simplemente hacerlo lirios porque yo veía mucho lirios en las fotos familiares. Ok. Y me llamó la atención. Qué bien. ¿Tienes algún proyecto pensado a futuro? ¿Algo de lo que quisieras tal vez incursionar? No sé, cartera, sombrero? Bueno, a mí, como yo también estudio bellas artes, me interesa mucho implementar piezas de arte en lo que es la marca en sí y hacerlo como quien dice, lo que se llama un lifestyle brand, no solamente algo de ropa. Por ejemplo, hay tiendas, no sé si tú has escuchado de Anthropology. Sí. Que una tiene en Nueva York, que ellos tienen su selección de ropa, pero también tienen piezas de hogar y piezas decorativas. Y a mí me interesa mucho aprender cerámica para ver si puedo interpretar lo mismo que he hecho para la ropa y la joyería, si puedo interpretarlo de una manera diferente, el mismo concepto en otros medios como la cerámica, la madera e implementarlo en lo que la marca. Ok. ¿Qué sería si, pensando más o menos rápido, qué tú crees que sería lo primero que a ti te gustaría hacer con estos materiales? ¿Con cuáles, perdón? Con la cerámica. Con la cerámica, la madera. Bueno, me gustan mucho los deices para flores. Los jarrones. Sí, los jarrones, me gustan muchísimo. Ok, qué interesante. Muy versátil la mano. O sea, no estoy segura que algún día de verdad la vaya a implementar, pero es algo que es una posibilidad. Pero queda abierto, exacto, ¿no? Y ya estamos llegando al final de esta entrevista, lamentablemente. Entonces, Ana, por favor, indícales a todos tus redes sociales para que puedan seguirte a través de ellas. Bueno, mi Instagram es arrobaoda.ism. Te puede encontrar en Instagram. ¿También usas Facebook? No, no uso Facebook. Ok, solo Instagram. Solamente por el momento uso Instagram. Ah, pues chévere. Bueno, señores, esta fue nuestra entrevista del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Ana, nuevamente, muchísimas gracias por venir a acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, no hay de qué. Esto ha sido todo por el día de hoy de nuestra entrevista. No se muevan de ahí, que seguimos con más de ION. En breve volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en ION. Y como pudieron observar nuestra entrevista, estuvo con nosotros Ana Redman Pablo, creadora de la marca Odaism, tanto de ropa como de joyería. Pero como siempre les traemos una historia de éxito y la que traemos para el día de hoy es la de Carolina Herrera. María Carolina Josefina Pacanis y niño, nació en Caracas, Venezuela, en 1939. Conocida como Carolina Herrera, fue marquesa consorte de Torrecasa por su matrimonio con Reinaldo Herrera. Es una reconocida diseñadora de moda venezolana de renombre internacional que fundó su propio imperio en el 1980. En el 1980 lanzó al mercado su primera colección de moda y a finales de la década ya tenía sus propios diseños para novia, así como un perfume con su propio nombre. Es una de las diseñadoras con mayor éxito en Estados Unidos y Latinoamérica y se caracteriza fundamentalmente por una gran elegancia y lujo en cada uno de sus diseños. Establecida en New York desde el año 1981, Herrera se identificaba con el lujo y la calidad entre las décadas de los años 1970 hasta el 1990. Y hasta hoy es una de las mujeres mejores vestidas del mundo. Señores, y esto fue todo por el día de hoy aquí en ION. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Con ustedes estuvo Yudelka Serra aquí en ION. Nos vemos.